Hoy me he tomado una pastilla para dormir. Necesito dormir y no pensar. No quiero que los problemas me ojo bien. Pero es tan difícil. Cuando los recuerdos acuden a mi mente, me empieza a entrar una angustia. Me torturo preguntándome. ¿Qué fallé? ¿Qué he hecho yo para que mis hijos sean así? ¿Para darles todo para que no les faltara de nada? Me pregunto si he sido tan tonta de dedicarles mi vida entera. Mis hijos no quieren ni estudiar, ni trabajar. Quieren vivir la vida. De nada le valen mis consejos. Ellos ya decidieron su camino. ¿Cómo puedo sentirme yo ante tanta indiferencia? Yo pienso que no he sido tan mala madre. Quizá mi fallo es vivirme por ellos. Pero me voy a partir de ahora. Voy a luchar por mí. Voy a vivir por mí. Aunque sea con el alma roto. ¿Cuánto puede quedarme de vida? Por ese poquito que me queda. Quiero ser feliz. Hoy me he tomado una pastilla para dormir. Necesito dormir y no pensar. No quiero que los problemas me gobien. Pero es tan difícil. Y cuando los problemas ocurren a mi mente, me empiezo a entrar un angustio. Me torturo preguntándome en qué fallé. ¿Qué he hecho yo para que mis hijos sean así? Darles todo para que no les faltara de nada. Es que he sido tan tonta de dedicarles mi vida entera. Mis hijos no quieren ni estudiar ni trabajar. Quieren vivir la vida. Ay, de nada valen mis consejos. Ellos ya decidieron su camino. ¿Cómo puedo sentirme yo ante tanta indiferencia? Yo creo que no he sido tan mala madre. Quizá mi fallo ha sido desviarme por ellos. Pero a partir de ahora, voy a luchar por mí. Voy a vivir por mí. Aunque sea con el alma rota. ¿Cuánto tiempo puede quedarme de vida? Pues ese poquito que me queda. Quiero ser feliz. Quiero estarrzyarme de vidrios. Quiero ser feliz. ¡Los padres! Los padres de los padres. ¡M好的asy, firefighters! María van aappe la mente.